¡Saber y ganar! Un programa presentado por Jordi Hurtado. Hola amigos, bienvenidos a su programa Saber y Ganar, nueva edición en Televisión Española. Estamos encantados de acompañarles y de recibir ya de nuevo en este segundo programa a Sabela. ¡Adelante! Sabela González de Vigo. Bienvenida, mucha suerte Sabela. Ya está en el segundo programa y hoy va a aumentar el marcador porque puede ganar 2.300 si da la solución a la parte por el todo. Pero también puede adelantarse Jordi Bonastre que aquí está. ¡Viene de Girona! ¡Adelante Jordi! Sí, hizo muy buen reto. Está en su programa número 11. Enhorabuena, suerte con 2.470 en el marcador. También puede adelantarse y llegar de nuevo aquí en la parte por el todo en primer lugar porque es magnífico del 2009 de Madrid. ¡Ahí está Diego Aguado! ¡Adelante, Diego! ¡Bienvenido, Diego! Programa número 23. Enhorabuena, suerte, Diego. 12.320 y a por los 2.300 también. A ver. Bueno, ¿han encontrado el dato que faltaba? Puede ser. Esa interrogación, esa pregunta. Marcadores a cero. Empieza esta edición de Saber y Ganar. Bueno, Juanjo Cardenal, ¿preparado como cada día? No sé, se lo voy a preguntar a mi madre. ¿Sabe algo mi madre? Esa pregunta. ¿Por qué, por qué Alfonso XIII hizo esa pregunta? ¿Por qué, por qué? Bueno, usted sabe que yo las partes por el todo nunca conozco el resultado, el desenlace, pero en esta ocasión como he intervenido, pues sí, esto lo sé. Por lo tanto, no puedo decir nada más. Solamente puedo presentar los cinco temas si a usted le parece bien. Me encanta, me encanta cómo presenta los temas. Por favor, adelante. Sus nombres dejaron huella el año exacto, plazas, clavelitos, clavelitos y reyes y casas. Sabela de Vigo. Mucha suerte, Sabela. Gracias. ¿Qué le parece? ¿Qué prefiere? Sus nombres dejaron huella. Sus nombres dejaron huella, Juanjo. Qué bien suena este título, ¿verdad? Deben ser importantes nombres. Sí, hombre, son importantes nombres porque, por ejemplo, Don Juan, pues ha dejado, ¿qué huella ha dejado? Pues alguien que se dedica a las correrías nocturnas, en alguna ocasión, pues se dice que también es un Don Juan, ¿eh? O si es un gran conquistador, también es un Don Juan o un Casanova. Exacto. Ha dejado huellas y más cosas por ahí. Y más cosas. Bueno, ha dejado muchas cosas. Sabela, a ver, ¿qué tal va? Suerte y tiempo. ¿El nombre de qué escritor se habla a la luz cuando hablamos de una situación espantosa? Dante o Guete. Dante. Correcto. ¿Qué escritor convirtió su nombre en sinónimo de astucia y doblez? Dan Brown o Maquiavelo. Maquiavelo. Correcto. ¿Qué escritor nos sirve para describir situaciones angustiosas o absurdas? Kafka o Pirandelo. Kafka. Correcto. ¿Cuál era el nombre propio de Casanova que antes citaba a sinónimo de ligón mujeriego? Giacomo o Giovanni. Giacomo. Correcto. ¿Qué escritor cedió su apellido para bautizar el masoquismo contra su voluntad? ¿Florenzo Maso o Leopoldo Sacher Masoc? Sacher Maso. Correcto. ¿Qué filósofo griego nos dejó una bella definición de relación amorosa? ¿Aristóteles o Platón? Platón. Correcto. ¿Qué marqués, escritor, se excitaba al ser cruel con otra persona? ¿De Carabás o de Sade? De Sade. Correcto. ¿Qué famosa obra escribió Giuseppe Tomasi de Lampedusa, padre del cambio lampedusiano? Lampedusiano. ¿El gato pardo o vida nueva? El gato pardo. El gato pardo. Correcto. Y se acabó el tiempo. Pues muy bien, Sabela, que lo hace muy, pero que muy bien en cada sabio, consigue una alta puntuación. Luego pasa lo que ocurre. Luego sí. ¿Verdad? Déjeme glosar una cosita, señor Hurtado, si usted me permite, porque hemos hablado ya en la última pregunta de cambio lampedusiano, que es un término que aparece también en la película El gato pardo, y que significa que si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie. Piensen en esa frase. Muy bien. Bueno, que un programa de televisión consiga que alguien piense, hoy en día, es increíble, ¿verdad? Jordi Bonastre, por eso hacemos esta televisión pública, con mucho gusto. Jordi, mucha suerte en este programa. Puede elegir el año exacto, plazas, clavelitos o reyes y casas. ¿Cuál prefiere? Creo que iremos a las plazas. Ah, sí, a las plazas. Bueno, pues Juanjo, vamos a las plazas. Adelante. Tiempo. ¿En qué plaza de Madrid se encuentra el arco de cuchilleros? ¿En la plaza de la Villa o en la Plaza Mayor? Plaza Mayor. Correcto. ¿Dónde se encuentra la Plaza de la Reina? ¿En Albacete o en Valencia? En Valencia. Correcto. ¿A qué ciudad iría a visitar la Plaza Blanca de Navarra? ¿A Pamplona o a Tudela? Pamplona. Correcto. ¿Dónde puede sentarse en uno de los bancos de la Plaza de los Lobos? ¿En Córdoba o en Granada? Córdoba. No es correcto. ¿Dónde está la Plaza de la Soledad, a la que Nacho Vegas dedicó una canción? ¿En Gijón o en Oviedo? Oviedo. No es correcto. ¿En Gijón? ¿Qué plaza de San Sebastián hizo las veces de Coso Taurino? ¿La plaza Pío XII o la Plaza de la Constitución? Pío XII. No es correcto. ¿Cuál es la Plaza de Santiago de Compostela, desde la que podemos ver la Puerta Santa de la Catedral? ¿La Plaza de la Quintana o la Plaza del Obradoiro? Obradoiro. No es correcto. ¿En qué provincia se podría hacer una foto en la Plaza Mayor de Ocaña? ¿En Toledo o en Salamanca? En Toledo. Sí, señor. En Toledo. Y tiempo, tiempo, tiempo. Jordi se ha quedado con solo cuatro respuestas. Había muchas plazas, ¿verdad, Jordi? Por ahí. 80 puntos en el marcador. Y, Juanjo, curiosamente, la respuesta no era la Plaza del Obradoiro en Santiago. No, la Plaza de la Quintana, porque como muy bien sabe Sabela, ¿lo quiere explicar usted, Sabela? Sí, si no me equivoco, el Obradoiro es hacia la que da el Pórtico de la Gloria y la Quintana está en un lateral, que la Puerta Santa es una pequeñita, no es la principal. Y es que desde la Plaza del Obradoiro no se puede ver el Pórtico de la Gloria porque está tapado por la fachada barroca que se construyó delante de la Románica. Era una pregunta un poco trampa, ¿eh? Ay, los guionistas, cómo son. Bueno, vamos a saludar a Diego. Diego Aguado, aquí está, vigésimo tercer programa. Bienvenido, Diego. Hola, ¿qué tal? Mucha suerte, de Madrid, informático. Hoy, fíjese, usted que es matemático. Tenemos el año exacto. Tenemos clavelitos y reyes y casas. Además, reyes, teniendo ahí a Alfonso XIII esperando la parte. Bastante tenemos con Alfonso XIII. Vamos a los clavelitos. A los clavelitos, Juanjo. ¿Clavelitos? Clavelitos de mi corazón, señorita. ¿Vas a cantar? No, 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 voy a leer, voy a leer. A leer. Para su tranquilidad. Sí, y la de los espectadores, que nos siguen con mucho cariño, así es que adelante, tiempo. Clavelitos de mi corazón, yo te traigo clavelitos colorados igual que... ¿Que un fresón o que un pezón? Un fresón. Correcto. ¿En qué país tuvo lugar la revolución de los claveles en 1974? ¿En Checoslovaquia o en Portugal? En Portugal. Correcto. ¿Qué pintor, autor de la Virgen de las Rocas, pintó también a la Virgen del clavel? Botticelli o Leonardo da Vinci? Botticelli. No es correcto. ¿Qué acompaña al clavel para decirle a su majestad que escoja? ¿La hoja o la rosa? La hoja. No es correcto. ¿Quién cantaba aquello de un clavel, un rojo clavel a la orilla de mi boca cuidé yo como una loca? Rocío Durcal o Rocío Jurado. Rocío Durcal. No es correcto. ¿Qué ciudad es la mayor productora floral de España y dedica la mayor parte de sus cultivos al clavel? Chipiona o Lepe. Chipiona. Correcto. ¿Cuál es el nombre artístico de Francisco Miñarro López, músico de la movida madrileña? Jesús Clavel o Paco Clavel. Paco Clavel. Correcto. Tiempo, 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 tiempo. Y usted no había oído nunca aquello de entre el clavel y la rosa, su majestad escoja. No era entre el clavel y la hoja. Entre el clavel y la rosa, su majestad escoja. Claro. Y lo de un clavel encendío. De Chipiona, además, la gran Rocío Jurado. Pues Jordi con 80 y Diego también con 80. Sabela, aproveche, aproveche la pregunta caliente que los tiene ahí asustados. A ver qué ocurre. Y ahora atentos porque tenemos a Pilar ya preparada con una pregunta para ustedes para que también jueguen a cada sabio, participen y ganen. Así es que atentos, atentos y adelante, Pilar. Bienvenida. Hola, Jordi. Gracias. Y ahora jueguen con nosotros desde casa. Es una pregunta para ustedes. El tema, deltas y desembocaduras de cada sabio con su tema. Y si contestan correctamente, podrán conseguir este magnífico televisor de pantalla plana, LCD de 42 pulgadas, alta resolución, sonido digital y con TDT incorporado. Y ahora atentos a la pregunta. ¿Cuál es el cultivo característico del delta del Ebro? ¿Es la cebada o el arroz? Si conocen la respuesta, llamen ahora al 905-44-54-64 o envíen un SMS al 27117 con la palabra saber, espacio, cebada o saber, espacio, arroz. Ánimo y jueguen con nosotros. Vamos a ver qué ocurre hoy en esta pregunta caliente. Tenemos a Jordi y a Diego con solo 80 puntos. Juanjo, la primera. ¿Qué actor encarnó a don Fabrizio, príncipe de Salina, en la película El gato pardo? Hombre, la película El gato pardo, otra vez la obra de Lampedusa. Sí, sí, está usted hoy insistiendo con Lampedusa. Pregunta para Jordi. ¿Archero Mastroianni? No es correcto, rebote. ¿Barlon Brando? No es correcto, rebote. ¿Rodolfo Valentino? No es correcto, Burlan Caster. Sigue Jordi por asignación. En una genial interpretación. Segunda pregunta. ¿Aquella crizneja le daba un toque personal? ¿Saben ustedes qué es una crizneja? ¿Una crizneja es una cicatriz que le daba un toque personal? ¿Es una trenza? ¿Es un tocado? ¿Crizneja es dulzura? ¿Es el andar? ¿O crizneja es una mirada que le daba un toque personal? Jordi, ¿quién envía la palabra? A Sabela. ¿Cicatriz? No es correcto, rebote. ¿El andar? No es correcto, rebote. ¿Dulzura? Pues tampoco, no es correcto. Aquella trenza de cabellos le daba un toque personal. Eso es una crizneja que viene de crin, además. Sigue Sabela por asignación. Tercera pregunta. ¿Cómo se denomina el sonido grabado y reproducido en dos canales para dar más sensación de realidad? ¿A quién envía la pregunta? A Jordi. Estéreo. Correcto. Muy bien, sigue Jordi. Cuarta pregunta. ¿Qué tipo de hospital era el hospital Denuncio, fundado en Toledo en 1793 y el primero de España en su categoría? ¿A quién envía la pregunta? Sabela. Infantil. No es correcto, rebote. De maternidad. No es correcto, rebote. Eh, cardiología. No es correcto, era un manicomio. Sigue Sabela por asignación. Quinta pregunta. Buena sintonía o simpatía que se establece entre dos o más personas. Este es un concepto que para designarlo nosotros utilizamos un término inglés que se llama feeling. ¿Podría usted deletreármelo? Sabela, ¿quién envía la palabra? ¿A Jordi? F-E-E-L-I-N-G. Correcto. Pues Jordi tiene feeling con Sabela y Diego está en el reto. ¿Cuántas personas comparten el poder en un sistema político organizado en una tetrarquía? ¿A quién envía la pregunta? A Sabela. ¿Cuatro? Correcto. Como ocurrió con el emperador diocleciano, para más datos. Sigue Sabela. Séptima pregunta. Se encuentra en la península ibérica y está considerado el único desierto propiamente dicho de todo el continente europeo. Hablamos de... ¿Le enviarán alguna a Diego? No, a Jordi. A Mería. No es correcto. Rebote. Los Monegros. No es correcto. Rebote. Albacete. No es correcto. El desierto de tabernas. En Almería, eso sí, pero es el desierto de tabernas. Sigue Jordi por asignación. Octava pregunta. ¿Qué técnica pictórica utiliza un aceite o resina, vamos, para la aplicación de pigmentos en polvo sobre tablas o lienzos? ¿A quién envía la pregunta? A Sabela. El óleo. Correcto. Muy bien. Muy bien. Sigue Sabela. Novena pregunta. ¿Qué otro nombre más común se utiliza para referirse a los eritrocitos? ¿A quién envía esta pregunta? A Jordi. ¿Lóbulos blancos? No es correcto. Rebote. Lóbulos rojos. O Matías. Correcto. Sigue Diego de rebote. Y atención, atención, Juanjo. Porque en este instante y con estos marcadores, vamos a ver qué ocurre. Pues estamos en la décima y última pregunta. Por lo tanto, o se resuelve ahora o ya no hay nada más que hacer. Tres son los literatos considerados los padres de la literatura en italiano. Dante y Petrarca son dos de ellos. ¿Cuál es el tercero? ¿Cuál es el tercero? Diego, usted envía. ¿La última? ¿A quién? A Jordi. ¿Qué caso? ¿Rebote? No lo sé. Bocaccio. Correcto. Bocaccio, 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 Bocaccio. Dio la respuesta. Juanjo, fíjate. Rebote, rebote. Ha ganado 100. Se ha clasificado. ¿Lo has visto? Sí, sí. El Xbox lo he visto. Lo he vivido. En directo. Efectivamente. Jordi le envió la pregunta. Diego jugó muy bien. Usted no dio la respuesta. Dante, Petrarca y Bocaccio. Por lo tanto, Jordi, al reto. Harea de descanso. A ver qué ocurre con Sabela y Diego. Sabela está ahora en primer lugar. Sabela, 310. Si llega antes que Diego a la parte por el todo, ¿tiene la oportunidad de ganar 2.300? A ver. Sabela, es la última oportunidad que tienen para resolver la parte por el todo hoy en este programa. Suerte a los dos. Y estos son los cuatro temas. Atención. El papiro de Ames. El clavo. Iconos históricos. Y la década ominosa. Y Diego, abre el duelo. ¿Con qué sobre? Con el papiro. ¿Con el papiro? Pues, atención. El papiro de Ames fue hallado a mediados del siglo XIX en las ruinas de un edificio de la ciudad de Luxor. Este documento egipcio de valor excepcional mide 6 metros de longitud y 33 centímetros de anchura y fue redactado por el escriba Ames hacia el año 1650 a.C. Diego, ¿sabe cuál es el contenido del papiro de Ames? Apueste. Cien. Contenido del papiro de Ames. Tal vez, cien recetas de cocina. El contenido son 87 problemas matemáticos. ¿O 22 consejos de belleza? ¿Usted qué cree? ¿Cuál es el contenido? Creo que son 87 problemas matemáticos. Matemáticos. Sí. También se le conoce como el papiro de Rhin porque fue adquirido por el egiptólogo A.H. Rhin en torno a 1860. Efectivamente, ahí están. 87 problemas matemáticos. Muy bien. Ese es el contenido del papiro y marcador. Atención. Diego está ahora en primer lugar. Sabela, jugando y elige... El clavo. ¿Por qué este título? Edgar Allan Poe es considerado el primer autor de narrativa policíaca con Los Crímenes de la Rue Morgue, escrita en 1841. En Gran Bretaña, Arthur Conan Doyle fue quien inició la literatura policíaca con las aventuras de su famoso detective Sherlock Holmes. Y en España, la obra titulada El clavo de 1853 es la primera de este género en nuestro país. ¿Su autor? ¿Quién es el autor de El clavo? Sabela, apueste. 80. Vamos a ver. ¿Quién escribió El clavo? Un misterio. Sabela, ¿fue José María de Pereda? ¿Tal vez Pedro Antonio de Alarcón? ¿O José Echegaray? Pues no lo sé, pero voy a decir Pedro Antonio de Alarcón. Es decir, el mismo autor de El famoso El sombrero de tres picos. Muy bien, Sabela, efectivamente. Es el autor de El clavo, Pedro Antonio de Alarcón. Esa primera obra del género. Muy bien. Atención. Marcador. Sabela con 340 en primer lugar, pero ataca, Diego. ¿Iconos o década ominosa? Iconos históricos. ¿Iconos históricos? Hombre, aquí está la pregunta planeta. El reloj automático esqueleto, Diego, que usted ya ha ganado. Que enhorabuena. Sí, sí, ya lo he ganado. Gracias, Diego. Aquí lo tenemos. El reloj automático esqueleto es una pieza de construcción artesanal. Está realizado en oro y tiene una bella maquinaria a la vista que le convierte en un reloj de muñeca único en su estilo. Llame ahora mismo para informarse al 902-101-101. Llamen ahora y ahora tenemos aquí a Pilar que nos presenta el reloj. Adelante, Pilar. Gracias, Jordi. El reloj automático esqueleto, creado en Francia en el siglo XVIII, es una pieza de diseño exclusivo que en su momento revolucionó el mundo de la relojería. Y ahora presten mucha atención a nuestra pregunta del duelo, que nos habla también de una pieza artística que como el reloj esqueleto ha hecho historia. Adelante, Jordi, cuando quieras. Gracias, Pilar. Efectivamente, ha hecho historia. Gilbert Stuart fue un pintor estadounidense que vivió entre los siglos XVIII y XIX. Stuart aprendió a pintar en Londres, donde residió más de una década. Después de una temporada en Europa, volvió a Estados Unidos, donde vivió hasta su muerte. Aparte de su talento, la importancia de este pintor se debe a que creó uno de los iconos más reconocibles de Estados Unidos. ¿Sabía decirnos cuál apuesta, Diego? 80. Gilbert Stuart, ¿creó el retrato de George Washington? ¿El icono es la bandera de barras y estrellas? ¿O el icono es el famoso Tío Sam? ¿El Tío Sam? ¿El Tío Sam? Pues no. Tío Sam, no, Diego. Era el retrato de George Washington. Ese famoso retrato que podemos ver también en los billetes. En el dólar. De un dólar. Diego, que ya tiene el reloj automático esqueleto. Sí. Disfrute del reloj. Gracias. Enhorabuena. Y aprovechen esta gran oportunidad. No renuncien a la elegancia y el buen gusto de tener un reloj automático esqueleto. Llamen ya ahora mismo al 902-101-101. Es un buen regalo. Ya lo saben, por solo 9,95 euros al mes, el reloj automático esqueleto puede ser suyo. Marcador y atención que nos queda un sobre nada más. Atención. La década ominosa. Con este nombre tan negativo se conoció el periodo que va de 1823 a 1833. Y durante el cual, después de un trienio liberal, España volvió al absolutismo con el rey Fernando VII. Uno de los protagonistas de esta época fue un ministro de gracia y justicia. Que se encargó de anular los estudios universitarios concedidos por los liberales. Controló ideológicamente a los docentes. Creó escuelas de tauromaquia. Y en materia real se mostró partidario de la ley sálica. Que ya saben, prohíbe reinar, o prohibía, en ese caso, reinar a Isabel, sucesora de Fernando VII. Sabela, ¿sabría decirnos quién fue este ministro de gracia y justicia? Apueste. 80. 80. 80. Ministro de gracia y justicia. Vaya gracia que tenía. ¿Quién fue? ¿Luis López Ballesteros? ¿Luis María de Salazar? ¿O Francisco Tadeo Calomarde? Pues voy a decir... Francisco Tadeo Calomarde. Efectivamente, correcta la respuesta. La década ominosa. Y atención, marcador final de este duelo hoy... Tenemos a Sabela en primer lugar. Sabela, su oportunidad de ganar los 2.300. Suerte. Y Diego... Le toca hoy la calculadora. A calcular. Adelante. Muy bien. Tenemos a Sabela a punto en la parte por el todo. Jordi en el reto y Diego a calcular. Matemático. Muy bien lo del papiro. Muy bien. ¿Dispuesto? Sí. Pues atención. Ahí está el matemático Diego en la calculadora humana. Seguro que no falla. Adelante. Tiempo. 28 más 14. 42. Por 2. 84. Menos 18. 66. Por 3. 198. Menos 53. 145. Entre 5. 29. 29 más 27. 56. 56. Muy bien. Sí, señor. Matemático. Muy bien, Diego. 180 en su marcador. Vamos a ver si Sabela nos da la respuesta. Vamos a ver. Y usted no se lleva los 2.200. A ver qué ocurre. Sabela, bienvenida a la parte por el todo. 2.300 que puede ganar. A ver. Ya ha visto qué bien se hace la calculadora, ¿verdad? Sí, sí, tengo que aprender un poquito, creo. Algunos cómo nos dejan. Ah, no nadados los dejan. Recordemos con Juanjo Cardenal las tres pistas. Juanjo, la primera. Esto no ha sido más que un petardo. La segunda. Despacio. Muy despacio a palacio. Y la tercera, la pregunta. ¿Sabe algo mi madre? Bien. Esas son esas tres frases. Vamos con el todo. Diego lo dejó en bandeja. Lo dejó en bandeja, sí. Las dos primeras ya estaban. El atentado. El todo. Sabela. Alfonso XIII es el todo y tres momentos de su vida en los que sufrió tres atentados. El primero de ellos en París con el presidente de aquel momento, Emilio Vé. ¿En qué fecha? Pues de la fecha se quedó año 1905, ¿no? Correcto, correcto. Juanjo, correcto, 1905. Afirmativo, 1905. París. Hasta ahora va muy bien. Esa era la primera frase. La segunda hacía referencia al atentado sufrido tras su boda en 1906 en Madrid. Exacto. Muy bien. Juanjo, ¿va bien en 1906? No va despacio, no, va muy bien. Muy bien. Muy bien. Y el último, pues... Hay. 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 Yo creo que puede ser un atentado del que salió ileso y que tuvo lugar en Madrid, en el Paseo de la Castellana, el 13 de abril de 1913. Pero tampoco sé más datos ni qué situación había. ¿Y a quién preguntó? ¿Por qué? ¿Por qué dijo eso? Pues no lo sé. ¿No? Pues hay que ir al rebote. Lo siento. Qué pena, porque casi lo tenía. Todo, todo, todo. Hay que ir al rebote, Sabela. Dos mil doscientos. Vamos a ver rápidamente, Diego, su oportunidad. El todo, ya lo sabemos. Lo dijo usted muy claramente en el programa anterior. ¿La primera? Sí, la primera, como ha dicho Sabela, el atentado en París. La segunda, la de la boda. Y la tercera. Hay que decir exactamente el lugar. La tercera. Nos situamos. Fecha, primero. El 13 de abril de 1913. Correcto, 1913, correcto. En la Castellana, en Madrid. Creo que es con el cruce con la calle Alcalá. Alcalá. Muy bien, muy bien. Juanjo, va mejor, ¿verdad, Diego? ¿Va mejor? Efectivamente, la calle Alcalá. Vale. Y si no me equivoco, el rey venía de un acto, de una jura de bandera o algo así. Sí, señor, jura de bandera de los nuevos reclutas. Exactamente. Va bien, Diego, va bien. Siga. Después de sufrir el atentado en la calle Alcalá, viniendo de la jura de bandera, sale ileso, continúa hasta el palacio y al llegar a palacio pregunta si ha llegado ya la noticia a su madre que estaba en el palacio. Es decir, cree el rey que la noticia habrá llegado antes que él a palacio, ¿no? Es tremendo, ¿no? Y esa es la pregunta cuando llega a palacio, ¿no? ¿Sabe algo mi madre de lo que ha ocurrido? Y su madre, doña Cristina, no sabía nada de lo que acababa de suceder. Juanjo, ¿la respuesta por fin es correcta? La respuesta es correcta, pero me gustaría glosar solamente el atentado de 1905, que el rey dijo las palabras esas de que no ha sido más que un petardo para tranquilizar al presidente francés. Pero como no lo conseguía, el rey todavía insistió, le dijo, no se preocupe, son gajes del oficio. Bueno, efectivamente, las tres pistas son correctas, por lo tanto, creo que el concursante Diego ha dado con la parte por el todo. Por lo tanto, aplaudimos a Diego Aguado, de Madrid. 2.200, felicidades, enhorabuena. Dio la solución, además, en la última jornada, en el último día, 2.200 en su marcador. Diego, suben a su marcador, que es espléndido ya. Felicidades, Diego. Muchas gracias. Enhorabuena. Bueno, pues, Abela, hasta el próximo programa. Suerte, nos vemos en el próximo... No se marche, no se marche, porque hay que decirle a Jordi que supere el reto, ¿verdad? ¿Quiere verlo en el próximo programa? Sí, sí, yo creo que sí. Pues, Jordi, ánimo a por el reto. Suerte. Y de nuevo, Juanjo, ahora con el reto. Adelante, tiempo. Que fije o engaña con apariencia de verdad. Impostor. Correcto, signo o combinación de ellos para hacer funcionar ciertos aparatos. Paso. Poner en la escritura los signos ortográficos necesarios para distinguir el sentido de las oraciones. Paso. Título de dignidad de más o menos preeminencia según los diferentes países. Apoderado. No es correcto. Que carece de ostentación y adornos. Paso. Persona que aplica el derecho sin rigor y desenfadadamente. Legal. No es correcto. Legislador. No es correcto. Paso. Contribuir, añadir, dar. Aportar. Correcto. Signo o combinación de ellos para hacer funcionar ciertos aparatos. Clave. Correcto. Poner en la escritura los signos ortográficos necesarios para distinguir... Correcto. Título de dignidad de más o menos preeminencia según los diferentes países. Leo. Tiempo. Precisamente esta era la última, Juanjo. Aprovechamos que acabas de dar la definición de... Varón. 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 El que carece de ostentación y adornos, pues es sencillo. Y de abajo arriba nos queda leg. Persona que aplica el derecho sin rigor y desenfadadamente. Un leguleyo. 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 Ahí estaba ese palabra que no encontró Jordi. Bueno, pero Jordi, ha estado muy bien. Jordi Bonastre de Girona, profesor en la universidad. Feliciten a Jordi en la universidad de Girona, profesor de física. Porque ha estado 11 programas, sumamos los 220 de hoy. Y el total está muy, pero que muy bien, Jordi. Felicidades. Gracias. Gracias, Jordi. Suerte. Suerte, Jordi. Y hasta el próximo Saber y Ganar con una nueva parte por el todo. No se lo pierdan.